Checo Pérez sigue demostrando el cariño que le ha acogido a Franco Colapinto en la Fórmula 1 Muchos pilotos han criticado a Franco por lo que ha pasado en la carrera del día domingo Uno de estos fue el mismo Carlos Sainz En las últimas horas Checo Pérez había dejado unas declaraciones mostrando su apoyo al piloto argentino Diciendo que le gustaría verlo en un asiento de la Fórmula 1 en la próxima temporada Además de esto Sergio Pérez en la radio también halagó en ese momento a Franco Al momento de que era prácticamente imposible rebasarlo Todo el mundo escuchó la radio de Sergio Pérez donde decía es muy bueno Fueron las declaraciones que dejaba Checo Pérez por la radio Pero además de esto en conferencia ha dejado lo siguiente Espero de verdad que Franco consiga un asiento en Audi Sería una lástima no obtener un asiento para el 2025 después de su actuación Es lo que decía Sergio Pérez Sabe el gran piloto que es Franco Además se le ha comparado con el mismo Ayrton Senna Entonces la calidad de Franco Colapinto ya está en el radar de toda la Fórmula 1 Checo Pérez es muy cercano a Sauber Quien es Audi Entonces la verdad también tendría una oportunidad de llegar a la escudería de Audi Pero esto también depende de todos los sponsors Todo lo que pueda manejar Franco Colapinto Y más teniendo presente que el director de Williams Quiere que sí o sí llegue al equipo de Audi Entonces sería importante Ya hay dos personas importantes que en este momento quieren ver a Franco Colapinto En un asiento de la Fórmula 1 el próximo año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!